La tarjeta de San Valentín de Sue Muy buenos días. Buenos días. ¡Papá! Hoy es San Valentín, Sue. Debes besar a las personas que quieres. Besar. ¿Entonces no quieres esta tarjeta de San Valentín? Gracias. También es de mi parte. Es muy graciosa. Gracias. ¡Oh, estáis aquí! Mirad lo que me acaba de regalar el abuelo. Yo también tengo una. Esta es para la bisabuela. Voy a dársela ahora mismo. ¡Feliz día de San Valentín para todos! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ay, gracias! La rosa es roja, la violeta es azul. Yo soy tu mejor amiga y el mío eres tú. ¡Es genial, Elsie! Pues he hecho la poesía yo solita. Lo siento. Yo no tengo una tarjeta de San Valentín para ti. Tampoco le he regalado una a mis padres. No importa. Puedes hacerla tú mismo. Tendría que hacer más de una. Necesito una para la bisabuela y otra para la abuela y el abuelo. Son tres tarjetas. ¿Por qué no haces una tarjeta grande y bonita para toda la familia? ¡Una tarjeta de San Valentín familiar! ¡Es una idea genial, Elsie! Por aquí tiene que haber una fotografía de toda la familia. ¡Oh, Sue! ¿Eres tú? Sí. Mira, Elsie. Tú y yo. ¡Tu abuelo con su bici de carreras! ¡Qué corte de pelo más gracioso! Hoy no encuentro una foto de mi familia por ninguna parte. ¿Qué tal si haces un dibujo? ¡Bien pensado, Elsie! ¡He terminado! Ya no me cabe más gente en el dibujo. Pero no es tan bonito como una tarjeta de San Valentín de verdad. Podrías enmarcar tu dibujo para terminarlo. Un marco decorado con cosas especiales que me recuerden a mi familia. ¡No! ¡Vamos! 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 Hay que acordarse de dónde estaba todo para volver a ponerlo en su sitio. El hilo de la bisabuela estaba en su costurero. ¿A quién te recuerda este dibujo, Sue? A mamá le encantan los plátanos y la cara sonriente del frigorífico también me recuerda a ella. Los sellos son de papá y los he encontrado en ese cajón de ahí. Los corazoncitos rojos que encontramos en la cocina son de la abuela. Los usa para decorar sus tartas. Y la cuerda y el paquete de semillas del abuelo los encontramos fuera, en la mesa del jardín. ¿Y a quién te recuerdan estas galletas de helado, Sue? ¡A mí, por supuesto! ¡Me encanta el helado! ¡Hola, pareja! Veréis, estoy buscando mi cuerda. Y creo que también he perdido un paquete de semillas. Sé que las he dejado en alguna parte, pero... Será mejor que nos llevemos todo esto antes de que descubran lo que hacemos. ¡Oh! Creía que había dejado lo que uso para decorar las tartas por aquí. Son corazoncitos rojos. Tranquilos, estarán en la cocina. Espero que a tus abuelos no les importe que hayamos cogido sus cosas. Va, no te preocupes. Se las devolveremos. ¡Vamos fuera! Nadie nos molestará en el jardín. Pondré una cara sonriente sobre el dibujo de mamá. La cuerda del jardín parece el pelo de tu abuelo. ¡Hola! ¿Has visto mis sellos, Sue? ¡Hola, papá! Eso parece interesante. El abuelo tiene muchos sellos, papá. Buena idea, Sue. Voy a pedirle uno. Tenemos que encontrar algo más para terminar el cuadro. ¡Ya está! ¡Mi tarjeta familiar de San Valentín! Mira lo que quiere darnos Puck para que lo usemos. Creo que lo que intenta decirnos es que no hemos puesto nada suyo en el dibujo de mi familia. Gracias, Puck. Tus plumas harán que mi dibujo sea más bonito. Gracias a ti también. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. No hay de qué. Me gusta hacer tarjetas de San Valentín. ¡Oh! Tengo que volver a casa a cenar. Y espero que les guste tu tarjeta. ¡Chao, Elsie! ¡Gracias por tu ayuda! ¡De nada! Solo hay una persona para la que no he hecho una tarjeta de San Valentín. ¡Ajá! ¡Aquí está! ¿Qué es lo que está, Sue? Es una fotografía de Elsie y yo. ¡Oh! Es una fotografía muy bonita. ¿Qué vas a hacer con ella? Quiero convertirla en un regalo de San Valentín para Elsie, abuelo. ¡Qué idea tan bonita! ¡No quedaría más bonita en un marco! ¡Oh! Ven conmigo. Tengo lo que necesitas. ¡Ajá! Aquí está. ¡Es perfecto! ¡Oh! Sabía que volvería a ser útil algún día. ¡Gracias, abuelo! Bueno. Ya está listo. Todavía no. Quiero decorar el marco antes de regalárselo a Elsie. ¡Buen trabajo, Sue! ¿Te ha quedado requete bien? ¿Qué? ¿No se lo llevas a Elsie? No. Todavía me falta una cosa. La rosa es roja. La violeta es azul. A mí me gusta el parque y a ti también. Está muy bien. ¡Buen trabajo, Sue! No está tan bien como la que me escribió Elsie. La suya estaba genial. Pues venga, inténtalo otra vez. ¡Está bien! La rosa es roja. El helado es azul. ¡Ay! Es que no me sale. Vamos a ver. La rosa es roja. El tulipán es morado. No se me ocurre nada que rime con morado. Aparte de soldado. Bisú, a cenar. La rosa es amarilla y tú nunca me chillas. La rosa huele genial. Igual que un animal. Gracias, Bisú. Tu tarjeta es preciosa. Es para todos a los que quiero. Qué buena idea has tenido poniendo un detalle al lado de cada uno. Son las cosas que me recuerdan a cada uno de vosotros. Me encanta mi carita sonriente. Me alegro de haber encontrado mis sellos. Ya puedes cogerlos, papá. Solamente los cogí para el dibujo. Los dejaré ahí de momento. Así sabré dónde están. También puedes quedarte mis corazones de azúcar, Sue. Quedan genial en tu dibujo. Gracias, abuela. Me encanta el pelo de cuerda que me has puesto. Eres un niño muy listo, Sue. Es la tarjeta de San Valentín más bonita que he visto en mi vida. ¡Feliz día de San Valentín a todos! ¡Eh, Sue! ¿Les gustó la tarjeta a tu familia? ¡Les encantó! Y he hecho esto para ti. ¡Feliz día de San Valentín! La rosa es roja, la violeta es azul, y él sí es la más guay. ¡No hay nadie como tú! ¡Ja, ja, ja! La rosa es roja, la violeta es azul, yo soy tu mejor amiga y el mío eres tú! La rosa es roja, la violeta es azul, yo soy tu mejor amiga y el mío eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creía que de mayor quería ser policía. No, ya no. Voy a ser astronauta. Saldré al espacio para explorarlo. ¡Ey! ¿Qué pasa en el parque? Están preparando el campeonato de baile. ¿Campeonato de baile? Sí, es el sábado. ¿Es que no te habías enterado? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo paso! Eso es algo que nunca querré ser cuando sea mayor. Bailaré. ¡Chao, Elsie! ¡Chao, Sue! Eres muy amable por cuidar de Sinia. No te dará trabajo, ¿eh, cielo? Eres una niña muy buena. Sí, pero desgraciadamente ni siquiera las niñas buenas están invitadas a la cena de gala del señor alcalde. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, mamá! ¿A que no sabes qué he hecho hoy en el cole? Tuvimos una clase sobre los planetas, el espacio y los astrólogos. ¡Hola! ¡Hola, tía Zelda! ¡Tío Xavier! ¡Hola, Sinia! ¡Hola, Sue! Bueno, ahora que ha llegado el pequeño Sue, ya podéis salir a jugar. Sí, no queremos hacer esperar al señor alcalde. ¡Chao, Sinia, cariño! ¡Hasta luego! ¡Pasadlo bien! ¡Adiós, cariño! Bueno, Sinia, ¿qué te apetece hacer? ¡Ya sé! Podríamos jugar a los monstruos del espacio exterior. Yo seré el valiente explorador espacial y tú puedes ser la criatura babosa de las profundidades del planeta A. ¡Ah! Yo quiero practicar mi baile. ¿Tu baile? Sí. Me he apuntado al concurso de baile. ¡Y voy a ganar! ¡Me lo ha dicho mi padre! Punta y flexiona y punta y cierra. ¿Por qué no lo intentas? ¿Yo? ¿Bailar? Bailar es de chicas. Los chicos también bailan. ¿No has oído hablar de Rudolf Zebraev? No. Fue el bailarín ruso más famoso de la historia. Oh. Y... Punta y flexiona y punta y cierra. Oye, el ballet no es cosa de risa, Sue. No me estaba riendo de ti, Sinia, ni tampoco de tu baile. Además, si hiciese ballet, bailaría mucho mejor que tú. Ah. Bueno, si bailas tan, tan bien, ¿por qué no te apuntas al concurso de baile, Sue? De acuerdo, lo haré. ¡Fantástico! ¡A que es emocionante! Sue piensa apuntarse al concurso de baile. Y punta y flexiona y punta y cierra. ¡Muchísimas gracias por cuidar de Sinia! Sue, no pareces muy contento. No sé qué voy a hacer, mamá. No puedo ponerme esa ropa de ballet. Todo el mundo se reirá de mí. Ni siquiera sé bailar ballet. Punta y flexiona y punta y... Punta y flexiona y... Ay, ay, ay. Ay. Oh, Bisú. Deberías haberlo pensado antes de decirle nada a Sinia. Hmm. ¡Sí! ¡Hoy es domingo! ¡Esta tarde hay fútbol en el parque! Y ballet el próximo sábado. ¡Ay! Buenos días, Bisú. ¿Cómo está mi bailarín esta mañana? ¿Bailarín? No sabía que te interesaba el baile, Sue. No me interesa. Y no quiero ponerme un traje de ballet. Ojalá nunca hubiese dicho que quería apuntarme a ese estúpido concurso. Cuéntame, ¿de qué va todo esto? Sinia estaba presumiendo de Sue Ballet. Y creo que Sue habló sin pensar lo que decía. Se ha apuntado al concurso de baile. No tiene gracia. Todo el mundo se reirá de mí por mi tutú. No tienes que llevar tutú. Y no tienes por qué bailar ballet. Sí que tengo. Sue, he leído la noticia del concurso en el periódico. No es solo de bailar ballet. Es de todo tipo de bailes. Y estoy seguro de que encontraremos el baile ideal para ti. Venga, vamos a buscar el viejo tocadiscos. A ver qué se nos ocurre. Vale, voy a intentarlo. Aquí está. Bien, ahora veamos. Bueno, ¿qué te parece? Está muy bien, abuelo. Y no se parece en nada al ballet. Yo diría que no. Esto es lo que yo llamo baile excéntrico. Bien. ¿Qué tal si lo intentas? Bueno, vale. ¡Su, estás bien! ¡Suu! Seguro que con un poco de práctica le cogerás el tranquillo. Sue, ¿podrías hacer menos ruido? Intento practicar para el concurso de baile del sábado. Oh, también te has apuntado. Sí, solo que no me va muy bien. No me sale el baile como yo quiero y... Un momento, ¿también te has apuntado? Ajá. Pero creí que habías dicho... Cambié de opinión. Uy, pero mi baile tampoco va demasiado bien. Bueno, si a ninguno de vosotros os convence lo que estáis haciendo por separado, ¿por qué no bailáis juntos? ¿Sabéis? Creo que tengo el baile ideal para vosotros. No será... No será ballet, ¿verdad? Claro que no. A ver qué os parece. La abuela y yo os ayudaremos. ¡Sí! Caray, qué buenos son. ¡Sí! No sabía que las abuelas bailaran. ¡Fresco! Venga, ¿probamos? Vale. ¡Eso es! Izquierda, izquierda, derecha y vuelta. Izquierda, izquierda, derecha y vuelta. ¡Sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis estado geniales! Bueno, creo que estos chicos ya están preparados. ¡Bienvenidos a Baila en el Parque! ¡Empezamos el concurso con un aplauso para... ¡Sak Tsui! ¡Sak Tsui! ¡Es muy bueno! ¡Sí, es verdad! Y ahora nuestra segunda participante, ¡Sinia! Y los últimos, no por ello menos importantes, recibimos a... ¡Suu y Elsie! ¡Así se hace! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Maravillosa, ¿eh? Y en ausencia del señor alcalde, que desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros, es un gran placer para mí entregar el primer premio a... ¡Sinia! ¡Enhorabuena a ti también, Sue! ¡Los dos habéis bailado realmente bien! ¡Gracias, Sini! ¡Y cuidado, porque la próxima vez... ¿La próxima vez qué? Me dedicaré a jugar a los monstruos del espacio, aunque bailar también es divertido. ¡Enhorabuena! ¡No vencéis a supermercados! ¡Muy bien! ¡Bravo! El acuario de Sue Hemos llegado. Todos abajo. Ojalá Elsie también hubiese venido al acuario. Está muy, muy triste desde que perdió a Guismo. Era su oso favorito. Tal vez esto la habría animado. ¡Qué lástima! ¿Lo ha buscado bien? ¡Sí! Hemos buscado en su jardín y también en el nuestro. ¡Suu! ¡Elsi! Iré a ver qué tal está. ¿Vale, mamá? De acuerdo, Bisú. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Es una pena que no hayas venido al acuario. Ha estado muy bien. Me alegra que te divirtieses, pero quería buscar a Guismo. Si quieres, puedo ayudarte a buscarlo otro ratito. No te preocupes, Sue. Solo me falta mirar aquí y ya habré buscado por todas partes. Pero gracias. Vale, hasta luego. ¡Chao! ¿Te ocurre algo, Bisú? Es Elsie, que sigue un poco triste por Guismo. Ojalá pudiese animarla. Es una pena que no haya ido al acuario. Ya me han contado lo bien que os lo habéis pasado. ¡Oh, sí, abuela! ¡Ha sido genial! Los peces eran increíbles. Había de muchísimos colores. Nunca habría imaginado que había de tantas clases. ¡Suu! ¿Qué te parece si hacemos un acuario? ¿Cómo te ha gustado tanto la visita de hoy? ¡Sería divertidísimo, abuelo! Podemos hacer uno con peces que no coman y no necesiten agua. Los haremos nosotros y los pondremos en una pecera. ¡Ya sé! Podríamos hacerlo para Elsie, para animarla. Esa es una idea genial, Bisú. Al taller, entonces. Allí tenemos todo lo que necesitamos. De acuerdo, abuelo. Lo primero que necesitamos es un acuario. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Era de tu padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Y por aquí tiene que haber una caja con todos los cacharros viejos de tu padre. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡Oh! ¡Oh! Ahora necesitamos arena para el fondo de la pecera. ¡Muy bien, abuelo! A ver, Su, coge la bolsa y ve echando la arena por el fondo. ¡Ya me encargo yo, abuelo! ¡Ja! ¡Te ha quedado muy bien, Su! ¡He encontrado esto en la caja de papá! ¡Podemos ponerlo en la pecera! ¡Perfecto! Sabía que algún día nos serviría para algo. ¡Aquí hay un casco de buzo, abuelo! ¡Pero no encuentro el buzo por aquí! ¡Mmm! ¡Tal vez puedas usar otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto servirá! ¡Tiene el tamaño perfecto para el casco de buzo! ¡Queda genial! ¡Ahora solo nos faltan los peces! ¡Los haremos en la cocina! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Os está quedando muy bien! ¡Gracias, mamá! Hemos venido para hacer unos peces, pero creo que el acuario también necesita algas. ¡Puedes usar este papel de regalo! ¡Caramba! ¡Está genial! Ahora tengo que salir, pero cuando vuelva me lo enseñáis terminado. ¡Chao! ¡Vale, papá! ¡Chao! ¡Yo te lo recortaré, Sue! ¡Cómo mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Poc! ¡Esto puede ser un pez de corcho! Unas aletas de papel de aluminio quedarían bien. Son muy fáciles de hacer. Mira. ¡Ya está! ¡Un pez! ¿Y si le atamos este trocito de lana aquí y lo colgamos por arriba? ¡Parecerá que está nadando en tu acuario! ¡Guay! ¡Hemos hecho el primer pez para Elsie! Aquí tienes unos cuantos más. Solo hay que decorarlos. ¡Mirad! ¡Es un pez corazón! ¡Oh, es precioso, Sue! A ver qué otros peces puedes hacer con esto. Si atamos la lana aquí, tus peces nadarán felices. ¡Felices en el agua! ¡Caray, gracias! ¡Me encanta! Ya está listo para enseñárselo a Elsie. Gracias por ayudarme. ¿Por qué no la llamas? Aquí tienes. ¡Hola, Elsie! Soy Sue. ¿Puedes venir a mi casa? Tengo una sorpresa para ti. Vale, hasta ahora. Dice que ya viene. Creo que ya ha llegado. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Qué guay que hayas venido tan rápido! ¡Ven conmigo! ¡Hola! ¡Hola, Elsie! Siento que no hayas encontrado todavía a tu oso Gizmo. Sé que esto no sustituirá a Gizmo, pero lo he hecho para animarte un poco. Bueno, con la ayuda de mamá y el abuelo. ¡Oh, Sue! ¡Es precioso! ¡Gracias! ¿Puedo hacer yo también un pez? ¡Sí! ¡Esa es una idea genial! ¡Oh, Sue! ¡Has encontrado a Gizmo y lo has metido en el acuario! ¿Qué quieres decir, Elsie? Mi oso está en tu acuario. Pues no lo entiendo. ¿El buzo es Gizmo? ¡Pero no puede ser! ¡Estaba en la caja de mi padre! No, Sue. ¡Es Gizmo, de verdad! ¡Hola a todos! ¿Qué tal os va? Bien. Pero tenemos un misterio. Parece que el oso perdido de Elsie ha aparecido en el acuario de Bisú. Seguramente lo recogí yo del suelo cuando estaba rebustando en una caja de cosas viejas. Bueno, yo creo que mío no es. Debí de olvidarme a Gizmo cuando estuvimos arreglando mi bici. ¿Puede quedarse ahí? Un ratito más. Es un buzo estupendo. ¿A qué sería genial poder nadar con los peces como hace Gizmo? A lo mejor podemos. ¿Qué te parece si convertimos mi dormitorio en un enorme acuario? Esa es una idea genial, Sue. Solo necesitamos unos trozos de cartón para hacer los peces y unos cuantos globos. Sí, podemos usar los globos que nos sobraron del cumpleaños de Sue y las cintas verdes de Navidad para hacer las algas. ¡Mamá, eso quedaría genial! ¡Mamá, eso quedaría genial! Solo nos falta una cosa. ¡Guau! ¡Esto mola muchísimo! Estamos nadando con los peces. Hola, ¿podéis atenderme un momento, por favor? Sue, hoy has tenido un detalle estupendo haciendo un acuario para Elsie. Y tu madre y yo pensamos que te gustaría tener uno para ti. ¡Vaya! ¡Mis propios peces a los que cuidar! ¡Gracias! ¡Son geniales! Esta noche dormirán conmigo. ¡Debo de ser la única cebra del mundo que duerme en un acuario! El apagón. Y ahora llegan los éxitos de los cincuenta. ¡Te pillé, Elsie! Ahora yo seré el maestro Sin, el señor del universo. No tan deprisa. Ahora me toca a mí. ¡Súpera eso! ¡Sí! Pero con mis nuevos superpoderes puedo conseguir el paracaídas de oro. ¡Sí, lo tengo! ¡Ahora nada podrá pararme! Estoy en mi última misión. Solo tengo que construir un puente. ¡Sí, el título de maestro Sin! ¡Señor del universo! ¡Ya casi es mío! ¡Súbela un poquito! No puedo. Parece que no funciona bien. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no funciona? No lo sé. ¡Mamá! ¡Papá! ¡La tele ha dejado de funcionar! La aspiradora tampoco funciona. No hay corriente. Tiene que ser un apagón. Miraré en la cocina para comprobar que allí tampoco hay luz. No conseguimos oír nuestro programa favorito. Tiene que ser un corte de electricidad. Todos los aparatos se han apagado. Con lo que estábamos disfrutando del programa. Sí, es mi preferido. Ponen las mejores canciones. Me temo que tendremos que esperar a que la compañía eléctrica solucione el problema. Vale, pero ¿y nuestro juego? Yo iba a ser el maestro Sin, señor del universo. Lo siento, Sue. Parece que has tenido mala suerte. Podríamos jugar a otra cosa. Supongo. Vamos, Elsie. Solo me faltaba construir un puente para completar mi misión. ¡Ey! Tengo una gran idea, Elsie. Terminaré mi misión así. ¿Lo ves? He construido un puente. Ahora soy el maestro Sin, señor del universo. ¿Y yo también tengo una misión? Ya sé. Podemos tener los dos la misma misión. Buena idea, Sue. Ayudaremos a todo el mundo a encontrar algo que puedan hacer sin electricidad. ¡Vamos! Sé a quién debemos ayudar primero. Solo necesitamos esto. ¡Ahí está! ¡Vamos, Elsie! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Elsie y yo tocaremos para vosotras, ya que no podéis escuchar la radio. ¡Oh! ¡Qué estupendo! ¡Qué listos sois vosotros dos! Parece que os estáis divirtiendo. No puedo cortar el césped. Necesito algo que hacer. No te preocupes, abuelo. Elsie y yo podemos ayudarte. ¡Oh! ¿Qué me sugerís? A lo mejor podrías plantar algo. Pues la verdad es que tengo unas semillas que plantar. Buena idea, Elsie. ¡Vamos, Elsie! Necesitamos otra misión. Iremos a buscar a mamá. ¡Mamá! Elsie y yo tenemos una misión. Ayudaros a encontrar cosas que hacer. Y que no necesite electricidad. Ya veo. Bueno, ¿y qué me sugerís? ¿Qué te parece sacar el polvo? Elsie y yo podemos ayudarte. ¿Sí? Buena idea, Sue. Aquí tenéis. Usad estos. Vale, mami. Buen trabajo, chicos. ¿Por qué no salís al jardín? Hace un día precioso. ¡Vamos, Elsie! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abuelo! ¿Qué tal vas? Ya he terminado de plantar. ¿Qué otra cosa crees que podría hacer? No estoy seguro, abuelo. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Bueno, en aquella época no había videojuegos. Déjame pensar. Jugábamos a juegos como la rayuela y Simón dice... ¿Qué es Simón dice? ¡Oh, es fácil! Yo te digo que hagas algo, pero no puedes hacerlo hasta que yo diga Simón dice. ¿Queréis probar? ¡Sí! ¡Oh, sí! Allá vamos. Simón dice... ...que os tocáis los pies. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Tocáos la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Sois muy buenos! Simón dice... ...que os tocáis la cabeza. Frotaos la barriga. Simón dice... ...que os frotéis la barriga. ¡Ja, ja, ja! Simón dice... ...que os tocáis la cabeza y os frotéis la barriga. ¡Ja, ja, ja! Poneos a la patacoja. ¡Ay! ¡Ay! ¿Los padres pueden jugar? ¡Por supuesto! Simón dice... ¿Quién me ayuda a lavar el coche? ¡Oh, sí! ¿Podemos, abuelo? Simón dice... ...por supuesto que podéis. Así el abuelo podrá leer un rato. ¡Ja, ja, ja! Bien, de acuerdo, chicos. ¡Vamos! A ver si conseguís que quede reluciente. Vale, papá. Toma, Elsie. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Será mejor que conteste. Diga. ¡Uy! Lo siento, Sue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el maestro Sim, señor del universo. ¡Ja, ja, ja! Y yo soy la princesa Elsie, señora del agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú pase esa princesa Elsie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El maestro Sim también es el señor del agua. Gracias por avisarme. Adiós. ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja! Me alegra ver que al menos mi coche está tan mojado como vosotros dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguimos sin luz y pronto se hará de noche. ¡Oh, no! ¿A qué jugaremos de noche? Bueno, cuando yo era pequeño, jugábamos al teatro de sombras. ¡Ay! ¿Podemos jugar? Por favor. Me parece buena idea. Pues vamos allá. Yo recortaré las figuras y vosotros las pegaréis con cinta a un palito. De acuerdo, abuelo. ¡Oh! Quiero ayudar. Me encantaba este juego. Aquí tienes, abuelo. Bien, ha oscurecido ya lo bastante para comenzar el espectáculo. ¿Todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Había una vez dos pequeñas cebritas que vivían en una casa mágica. Bueno, Sue. Supongo que ahora él, sí y tú ya podéis terminar la partida. No, no, abuelo. Nos estamos divirtiendo muchísimo. ¡Haremos que el apagón dure más tiempo! Si tú lo dices, Sue... Al menos así ahorraremos en la factura de la luz. La bicicleta de Sue. Caray, me encanta tu bici nueva, Elsie. Ha sido un regalo sorpresa de mi madre. ¿Vamos a dar un paseo? Es que yo no tengo bicicleta. Oh, sí. Lo olvidaba. ¿No te pueden dejar una? Tal vez. Abuelo, ¿cómo eres capaz de encontrar algo aquí? Porque como nunca tiro nada, estoy seguro de que lo que busco tiene que estar por aquí. Muevo una caja por aquí y otra caja por allá. ¡Ajá! Aquí está. ¿A que es muy bonita? Mi vieja bicicleta. Tiene una cesta muy grande. Oh, es muy útil. Y el asiento está muy alto. Se puede bajar sin problema. Creo que es demasiado grande para mí, abuelo. No, qué va. Con un par de retoques quedará perfecta. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Zack! ¡Oh! ¡Caray! ¿Desde cuándo tienes esta bicicleta tan chula? Desde ayer me la regaló mi madre. ¡Qué suerte tienes, Elsie! ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Ay! Esa es la altura ideal para ti. Prueba a ver qué tal te quedas. Bien, llegas con los pies a los pedales y con las manos al manillar. Pero, esta rueda está deshinchada. Es un pinchazo de nada. Porras, parece que al final no podré usar tu bici, abuelo. ¡Bobadas! Ese pinchazo se arregla en un periquete. ¡Ah, te he contado cuando gané el gran tour de la montaña con esta bicicleta! ¡Ah, su! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Ah, su! ¡Vamos a jugar a los columpios, Elsie! Lo siento, Zack. Ahora no puedo jugar. Estoy esperando a Sue. ¡Mola! ¡Podemos jugar todos juntos en los columpios! Es que... vamos a dar una vuelta en bici. ¡Oh! ¡Una vuelta en bici! ¡Qué guay! ¿Y puedo ir? Pero tú no tienes bici, Zack. Ni Sue tampoco. Le prestan una. Yo también puedo pedir una prestada. Pero Sue vendrá enseguida. Eso no importa. Ya os alcanzaré más tarde. Otro día, Zack. Cuando tengas bici, iremos a dar una vuelta todos los días. Te lo prometo. Ha quedado como nueva. Gracias, abuelo. Es... Perfecta. Sue. ¿Hm? 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 ¡Te he ganado, Elsie! Con esos frenos podrás frenar súper rápido. Tu bici es rapidísima, abuelo. Era lo más moderno en bicis hace 50 años. Te he contado aquella vez que... ¡Esta vez te ganaré, Sue! ¡No, ni hablar! ¡A sorpresa! ¡Zack! ¡Sí! ¡Esperadme! ¡Cuidado, Zack! ¡Frena! ¡Zack! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Zack? ¡Yo sí! Pero mi patinete no. Venga, Zack. Recogeremos los trozos del patinete. ¿Para qué? Es un patinete viejo que no sirve para nada. ¡Nunca se sabe, Zack! ¡No! 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 ¡Tu bicicleta es muy grande, Sue! ¡Cuidado, Zack! No queremos más accidentes. ¡Mi bicicleta! ¡No anda! Tienes una rueda pinchada, Elsie. Pero si es una bici nueva. Seguro que has pasado por encima de una piedra afilada. ¡Oh, no! No te preocupes. Sé de alguien que puede arreglarla. Abuelo, tenemos un patinete roto y una rueda pinchada. Vaya, eso es todo un reto. Mi bici nueva ya está rota y la tuya, que es vieja, aún funciona. La bici del abuelo es especial, Elsie. La usó en el tour de la montaña. Es una carrera. Y ganó. Caray, tiene que ser muy rápida. Y los frenos también son geniales. El abuelo dice que se puede frenar súper rápido con su bici. Quiero una cesta y un timbre así en la mía. Ya no se fabrican bicis como esta, Elsie. ¡Manos a la obra! ¡Listo, Zack! Un patinete totalmente seguro. ¡Gracias! ¡Caray! ¡Cómo mola! ¡Está un millón de veces mejor que antes! Recuerda que debes cuidar tu patinete. Dile a tu padre que lo engrase a menudo y que repase las ruedas. Así debería durarte tanto como la bici de su... ¡Lo haré! Bueno, Elsie, echemos un vistazo a tu bicicleta. ¡Mira, Sue! ¡Mi bici tiene un timbre! Como la tuya. Todas deberían tener uno. Y también una cesta, porque son muy útiles, ¿sabes? Tienes una bici nueva, pero que tiene cosas viejas, Elsie. Gracias. No hay de qué, Elsie. Eres listísimo, abuelo. Oh, arreglar cosas es lo mejor que se les da a los abuelos. Su, tu abuelo es súper guay. Ya lo sé. Es el mejor. La promesa de Su. Capitana Explorador Su. Hemos encontrado la ciudad perdida. Agárrate. Nos espera un aterrizaje movidito. ¡Mira! ¡Una puerta! ¡Veamos a dónde nos lleva! ¿Eh? ¡Ah! ¡Un sendero secreto! Me pregunto a dónde irá. ¡Ah! ¡Ah! El sendero lleva a una extraña cueva. Que oculta a un monstruo terrorífico. ¡Oh, Puck! No te imagino muy terrorífico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿A dónde irá ahora el explorador Su? ¿Al desierto más cálido o a las profundidades marinas? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Cоворí! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ni-ya-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ni-ya-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Oh, Su! ¡Mamá! Yo era un explorador que seguía un sendero secreto. Y Pock era un monstruo escondido en una cueva, pero él daba más risa que miedo. Me alegro de que te hayas divertido, pero has dejado la casa patas arriba, Bisú. Creo que es hora de recoger un poco, ¿no te parece? Pero queríamos seguir jugando a los exploradores. Si tú me prometes recoger todo esto, yo te prometo que te llevaré al parque. ¡Al parque! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Prometido? Sí, mamá. Prometo que voy a recogerlo todo. Bien. Ahora tengo que ir a la tienda. Intenta recoger antes de que vuelva. No tardaremos mucho, Pock. Esto ya está mucho mejor. ¡Sú! ¡Ah, estabas aquí, Sue! Si no estás ocupado, ¿me ayudarías a hacer una tarta? ¿Qué clase de tarta, abuela? ¡Oh! Todavía no lo he decidido. Puede ser una tarta especial, con la forma de un avión. Parece complicado. Nunca he hecho una con esa forma, pero lo intentaremos. ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Vamos a aterrizar! ¡Miau! La tarta debe tener esta forma. Sí, sí, sí. ¡El postre que todos desean probar! ¡Caray! ¡Ha quedado genial, abuela! ¿Y ahora serás una cebra buena y me ayudarás a limpiar todo esto? Tengo que llevarle el té a la bisabuela. ¡Claro que sí, abuela! ¡Suu! ¡Ah, Su! ¿Por qué no me ayudas a plantar unas semillas? ¿Te daré una planta para que la cuides tú solo? ¡Sí, abuelo! ¡Me encanta cavar! Este es un buen lugar para plantar. Ve haciendo cinco agujeros. Volveré enseguida. ¡Ya estamos aquí! ¡Y esta será para ti! ¡Ve a por un tiesto al garaje! ¡Vale! ¡Ve a por un tiesto al garaje! ¡Ve a por un tiesto al garaje! ¡Ya está listo! Ahora, ve recogiendo. Mientras voy a buscar una regadera. Vale, abuelo. ¿Qué pasa, Pock? ¿Pock? ¿Dónde estás? Estabas ahí. ¡Ya sé! ¡Quieres jugar! ¡Te pillé! ¡Tú ganas, Pock! ¡Oh, no! Se me olvidó recoger y había hecho una promesa. Lo haré rápido, antes de que vuelva mamá. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¿Ah? ¡Suu! He recogido la habitación. ¡Mira! ¡Está todo en su sitio! Aparte de las huellas de barro. Y de eso. ¡Oh, Su! Me prometiste que recogerías la habitación. ¿Por qué no lo has hecho? Bueno, yo quería hacerlo, pero... ¡Suu! Lo has acabado de recoger la cocina. Y también hay que barrer el jardín. Lo siento. Incumplí mi promesa de recoger. Pero había cosas muy emocionantes que hacer. Pero, Su, recoger es importante. Y más ahora que la casa está patas arriba. Lo sé, mamá. Y te prometo que lo haré todo ahora mismo. No, 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 no. Y aquí está. ¡Está muy bien! Gracias. ¡Ya estás aquí! ¿Has recogido todo, Bisú? Sí, mamá. Ya he terminado. A partir de ahora prometo que cumpliré mis promesas. Entonces esto es para ti, Su. Tu propia planta para que la cuides. Gracias, abuelo. Te prometo que la cuidaré. Creo que todos nos merecemos un trozo de tarta. ¿Y después podemos ir al parque? Oh, no sé, Su. Es que ya se ha hecho un poco tarde. Pero lo prometiste. Era una broma, Bisú. Pues claro que iremos al parque. Después de todo, una promesa es una promesa. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!